Llegaron los premios Videocontrol, Artista Internacional del Año, nominados Américo Aldo Ranz Macano Luis Jara Pipe Bueno Axel Fonseca Marco Antonio Solís Nominados Artista Internacional del Año en los premios Videocontrol Votaciones desde el 1 de diciembre al 1 de enero únicamente en Twitter Arroba a los premios BC O a nuestro email Los premios Videocontrol Arroba gmail.com Marroba a los premios